Bienvenidos, nuevamente voy al agradecimiento para Telemedellín por aprovechar este espacio, por fomentar este tipo de encuentros, sobre todo por invitar a la Universidad de AFID a ser parte de ellos. Saludo a mis colegas, a Jorge, a Cristian, a Carlos y yo vengo a hablarles de una cosa que es bastante simple y es algo que vengo haciendo desde hace años de forma regular, cómo contar historias. Cuando me hicieron la invitación me dijeron cómo contar historias en entornos digitales. Yo lo primero que trato de hacer cuando me hacen este tipo de invitaciones es lo que normalmente hago en un salón de clases. Dejémonos llevar por el sentido gramatical de las palabras, contar historias. Contar historias es ese tipo de cantaleta de tía que a uno le echan en la clase, todo el tiempo le están diciendo cuente una historia. Siempre que a un estudiante le dicen cuente una historia, va a pensar que contar una historia tiene que ver con modelos de ficción. Ahí es donde comienza todo el enredo, porque entonces el estudiante cuando está haciendo periodismo expone, describe, demuestra, pero a veces se le olvida que tiene que contar una historia. Todo el tiempo le estoy diciendo a los estudiantes, miren, es una cosa bastante simple. Usted necesita unos ingredientes básicos para convocar la curiosidad. Hace unos años, varios, una persona que asistía a una de estas conferencias tomaba atenta nota de frases que iba a citar después casi de manera delirante. Una de ellas era una muy fuerte, decía algo como, voy a parafrasear, el televidente tiene que ser más ciudadano y menos consumidor. Esa frase es una de esas frases que diagnostica uno de los errores más grandes que ha cometido la televisión pública, por una sencilla razón. Ser consumidor no me hace menos ciudadano. Y se los voy a decir por qué. La televisión pública, o de interés público, social, educativo y cultural, artículo primero, inciso a ley 182 de 1995, hace cosas que a mí siempre me causaron como un choque. Y el choque es el siguiente. Una cosa es tener discurso y doctrinas y otra cosa fundamental son los hechos. Los hechos hablan por sí solos. Para nosotros hacer contenidos que son eficaces tenemos que hablar en términos de eficacia sobre cómo son usados, consumidos y apropiados. Es una discusión que vengo teniendo desde hace más de 10 años, al punto que un día dije, no más televisión, me dediqué a la academia. La persona que estaba, digamos, como atendiendo ese tipo de frases obviamente era yo. Y llegué a una conclusión. Dije, me voy a meter en el mundo de la literatura, voy a estudiar de fenómenos que tengan que ver con la escritura, porque yo siento que algo está faltando en la narrativa. Y ciertamente encontré algo. Eso que estaba buscando, que era una vetica, una grietica, esa fisura que yo tenía como meta encontrar, es que escribimos en forma descriptiva y en forma expositiva cuando queremos hacer un programa de televisión, pero no convocamos la curiosidad y eso no es suficiente. Para convocar la curiosidad yo tengo que contar una historia. Muchos de ustedes me van a decir, pues Mauricio, eso es algo delirante. Pues si vas al parque Explora, a vos te escriben unos fenómenos físicos y eso de alguna manera convoca tu curiosidad. No, ahí hay una historia. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando venía hoy para este encuentro, vi el sol. Todos ustedes saben que más o menos estábamos en un momento de contingencia y le estamos llenando al alcalde las redes con respecto, póngase las pilas con el aire, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pues yo vi el sol. Y yo dije, ah, me voy a sentar aquí un ratico. Y me voy a sentar aquí un ratico a disfrutar de este instante de sol. Y me senté en una banquita aquí adelante del bloque 38. Y resulta que me encontré con un colega, un colega que es un profesor de física, y me saludó. Mauro, ¿qué más? ¿Preparado? Yo, pues, sí. Bacano. ¿De qué es lo que vas a hablar? Yo, ah, de construir historias en entornos digitales. Ah, súper bueno. ¿Y qué estás haciendo? Yo, ah, disfrutando de este instante de sol. ¿Cómo así, Mauro? Sí, pues, que me dé. ¿Pero cómo que este instante de sol? Yo, sí, pues, este instante. No, Mauro, no puedes disfrutar de este instante de sol. Yo, ¿por qué? ¿Por qué este sol ocurrió hace ocho minutos? ¿Sí se pillan el asunto? A partir de esta historia que les acabo de contar, cálculen ustedes qué es la velocidad de la luz. Así de simple. Fue descriptivo, fue demostrativo, fue expositivo, pero les acabo de contar una historia. Nos hemos llenado de paradigmas culturales muy fregados cuando decidimos qué es lo que tenemos que hacer cuando la tecnología nos atropella. Yo no es que les vaya a defraudar, simplemente el cuento que les voy a echar hoy tiene que ver con, no se trata de pirotecnia tecnológica, se trata de cómo nosotros entendemos que los modos, las maneras y los mecanismos que tiene la tecnología hoy nos reta simplemente para ser creativos. Yo tengo que contar historias. Y para comenzar con esta historia yo quiero comenzar comentando un trino, un trino, no sé si está aquí en la pantalla, todavía no está, este trino. Este trino, este trino del presidente reelecto Antanas Mocus, desde las Torres Gemelas, haciendo un comentario referido al discurso que pronunció en la conferencia de paz. Entonces, ese discurso de alguna manera lo que permitía es que él desviara un poco la atención referida a la comisión de observación de la OEA con respecto a la dictadura que hay en este momento en Argentina y sobre todo por los aspectos que de ello deriva el actual exilio del expresidente Uribe. Y sobre todo porque ese tipo de comentarios le ayudan a él a desvincularse un poquito de lo que dijo en la inauguración de la primera estación del metro de Bogotá. Entonces, obviamente, cuando él hace ese tipo de comentarios y los publica en Twitter, pues la gente lo aplaude. En este punto, todos ustedes están pensando algo que yo traccioné voluntariamente. Y es que esto es manipulación. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es manipulación? Por una razón muy simple. Si fuera el presidente, no serían solamente 10 retuits, sería más. Por eso es manipulación. Ah, no, no es por eso. Entonces, ¿por qué es? Ah, porque Antanas Mocus nunca ha sido presidente. ¿Cierto? Ah, porque las Torres Gemelas ya no existen. Ah, porque Argentina no está en una dictadura. Ah, porque el expresidente Uribe no está exiliado. Ah, ¿quién les dijo que eso no es posible? ¿Dónde les han enseñado a ustedes que la construcción de un universo narrativo no es posible? Si eso no fuera posible, ¿por qué nosotros vemos series en Netflix? Si eso fuera posible, ¿por qué nosotros no nos adentramos y no nos aventuramos en factores de verosimilitud y de pacto ficcional? ¿A que nos cuenten historias? Lo que les voy a decir tiene que ver con cosas muy simples. Si me permiten, les voy a mostrar este artefacto. El televisor que hacíamos en el colegio. Eso. Básicamente, yo hice esto para generar y encauzar esa reacción. El emoji de, oh, sí, todos lo hacíamos. Funciona básicamente así, ¿cierto? Ahí vemos a Breaking Bad, yo lo paso, es la manera de cambiar canales. En fin, les venía a mostrar esto porque esta fue la forma como a uno lo ponían en el colegio a decir como que, ay, ahora sé ese dispositivo tecnológico que es la televisión. Bueno, sea feliz con él. Yo soy uno de esos que de alguna manera participa de un discurso, sobre todo aquí en el Departamento de Comunicación Social, donde se valora mucho la libre administración del ocio. Una persona que no consume es una persona que no se apropia de un contenido y, por tanto, no se puede transformar socialmente. Piensen en eso, siempre que estén estudiando. Si usted convoca la curiosidad, usted va a lograr algo y ese algo es cambio significativo. De lo contrario, es solo discurso. Y perdonen que se los diga, no siempre uno se para en este tipo de escenarios para decir cosas que sean políticamente correctas. Pero de eso se trata. Les voy a dar cinco claves y en eso me voy a enfocar en esta charla. Las cinco claves en términos de cómo contar historias en entornos digitales. Bien, partamos de algo muy simple. ¿Qué es lo digital? Lo digital hoy en día es todo. Es decir, todos estamos inmersos en universos digitales. Pero sobre todo en universos posibles o imposibles. El factor clave es la verosimilitud y el pacto ficcional. Mauro, eso tan enredado que es. Mis estudiantes aquí les pueden contar. Vayan, lean Seis Bosques por los Paseos Narrativos. Lo dije al contrario, Seis Paseos por los Bosques Narrativos, eso después lo editan porque estamos en televisión. Pero no importa, es de Humberto Eco. Y en ese libro ustedes se van a encontrar cosas maravillosas. Pero la más maravillosa de todas es que uno tiene que acompañar al otro a meterse al bosque. Y cuando lo acompaña a meterse al bosque, uno le tiene que mostrar todo. Le tiene que mostrar el lobo, le tiene que mostrar la rama, le tiene que mostrar todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que hace fascinante el hoy en términos de los contenidos. Más allá del tipo de televisión que a mí me tocó cuando era realizador, en términos de cómo se narra. Lo que yo reconozco hoy en día, cuando hablamos de entornos digitales, tiene que ver con cómo es que fomentamos realmente que la participación activa del otro convoca a que produzcamos nuevas cosas. Entonces, miren, yo lo que hice fue una manipulación. ¿Una manipulación de qué? De objetos reconocibles. Cuando yo digo voy a manipular objetos reconocibles a partir de paradigmas culturales posibles, yo le estoy proponiendo a usted que atienda mi discurso, pero sobre todo estoy haciendo algo que tiene que ver con los cinco conceptos claves que les voy a ofrecer. Los cinco conceptos son, uno, sea inesperado, dos, sea concreto, tres, sea simple, cuatro, sea creíble y cinco, sea emotivo. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo a partir de esos cinco puntos? Muy simple, es bastante sencillo. Vamos a empezar a hacer como la taxonomía derivada de a qué me quiero referir con cada uno de esos puntos, si ustedes lo van a ir entendiendo. Supongo que casi todos ustedes son consumidores ávidos de televisión. Bien pueden llamar a la televisión comercial, televisión no comercial, televisión de interés público, social, educativo y cultural, televisión a la carta. Ustedes consumen televisión. Esa discusión etimológica sobre qué es la televisión y qué no es la televisión, yo ya la dejé hace un rato. Para mí YouTube es televisión, para mí Netflix es televisión, para mí Cuevana es televisión. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la transmisión de narrativas audiovisuales a distancia, punto. Entonces yo no me enredo con ese tipo de cosas. Entonces yo parto del simple hecho de entender que ustedes son fanáticos de Game of Thrones. En partir del hecho de que ustedes son fans de Stranger Things, mucho, se nota. En partir del hecho tan simple de que ustedes han visto Breaking Bad, ¿qué es lo que hay allí contenido? Ahí lo que hay contenido son universos posibles. Entonces son contenidos de universos posibles, de ficción, que de alguna manera generan un interés particular por acompañar un personaje que a partir de una serie de acciones tiene que cumplir una meta. Sí, Mauro, pero es que cuando narramos en ficción es muy fácil decirlo, pero cuando vamos a hacer un documental que haga lo mismo. Si usted expone un personaje, como lo ha hecho la televisión pública durante más de 30 años en Colombia, que ya se ha transformado y que es excepcionalmente bueno y que ya no tiene conflictos, usted no convoca la curiosidad del televidente. Métase eso en la cabeza. Usted lo puede estar viendo bueno. Don José, el de la tienda. Doña Margot. Trascendieron la violencia, trascendieron la televisión pública, yo participé de ella, se especializó durante muchos años en eso, en mostrar el personaje transformado. Usted lo que tiene que hacer es cuente la historia, pero cuéntele de otra manera y no tiene que ser ni expositivo ni descriptivo. Lo que yo le estoy diciendo es, utilice esas cosas que le enseñaron en la universidad, porque muchos de ustedes son estudiantes, donde la comunicación tiene que ser más comunicación. Ponga en común, sea universal. Ser inesperado. Ser inesperado es muy sencillo. Ser inesperado es utilizar herramientas como las que dispone una profesora de guión como lo es Yolanda Barraza. Trate usted de restarle pertinencias a las cosas que son reconocibles y se va a dar cuenta que el otro se pega. Yo no voy a hacer aquí de spoiler vivo. Yo no les voy a contar series, ni les voy a contar cómo funcionan. Simplemente les voy a decir, póngale cuidado a, bien, póngale cuidado a, la manera como se desenlaza el conflicto entre Jonathan, Nancy y Steve en Stranger Things. Haga esa tarea, haga esa tarea para que entienda qué es restar pertinencias y ser inesperado. Ah, yo no me veo eso. Bueno, se la vi. Dos, póngale atención a la manera inesperada como se desenlaza la relación entre Doug y Rachel en House of Cards. Y después me cuenta. Eso es ser inesperado. Uno. Dos, sea concreto. Ser concreto es una de las cosas más complejas que hay para trabajar contando historias. Pero en entornos digitales uno tiene que atenderlo muy bien porque estamos en una generación que es simultánea e instantánea y por tanto rápida. Y por tanto, denme ya. No les voy a dar spoilers muy amplios. Simplemente piense en cómo es utilizado ese concepto de analepsis o flashback en Breaking Bad en los primeros cinco minutos. Y después me cuenta. Eso es ser concreto. Piensa en la manera como se ofrece una hipótesis a manera de estratagema en los primeros cinco minutos del documental Bowling for Columbine de Michael Moore. Y me cuenta. Eso es ser concreto. Eso es ir al punto. ¿Ustedes recuerdan cuál es la frase que él utiliza después de que va al banco donde le dan el rifle? ¿Sí recuerdan? Él llega a un banco. Él dice, a mí me dijeron que en este banco por abrir una cuenta daban un rifle. Entonces le muestran que sí, que se regala un rifle por abrir una cuenta. Él llena todos los papeles. Y al final llega y le dice al muchacho, oye, ¿aún no te parece como muy raro que en el mismo banco le regalen a uno un arma? Eso es una hipótesis. Pero te está dejando un enigma concreto. Tres, sea simple. Voy a herir susceptibilidades. Muchas. En los años que tengo como profesional, productor, realizador, guionista, académico, no conozco ser más complejo que el comunicador. No lo conozco. El comunicador se especializa en hacer complejo lo simple. O sea, no sé en dónde, pero lo logra. El comunicador para decir, los egipcios, como no tenían capacidad para dibujar formas y volúmenes, hacían un egipcio pequeño en un punto y un egipcio grande en la parte inferior para determinar la distancia. ¿Cómo lo dice el comunicador? La justaposición de figuras antropomórficas de los egipcios estaba, porque no eran capaces de desenvasar, básicamente, el traslado de la perspectiva isométrica. No, ¿qué pasó aquí? Error gravísimo. En muchas escuelas todavía lo hacen y es porque el estudiante se va a entrevistar a un experto. Lo primero que le dice el profesor es decir, ¿quién es su personaje experto? El personaje experto no narra. Lo nutre a usted de información. Usted es el narrador. Pero cuando vean que sea el experto el que habla, el experto hay que traducirlo. Por eso usted estudió comunicación. Ponga en común y sea universal. Tres, sea simple. Para ser simple, vaya y busque la estrategia de Bing cuando lanzaron la autobiografía de Jay-Z. Si a mí por valoración estética y emocional como ciudadano me dicen, ¿quién es Jay-Z? Yo no tengo ni idea. Para mí es el esposo de Billonce, punto. Pero si a mí me dicen, ¿sabías que Bing tumbó a Google como motor de búsqueda? Yo, ¿qué? No. Si Bing es el Google feo. Bing es el motor de búsqueda beta. No, no me interesa. Yo no le creo. Pues sí, por dos días tumbó a Google con 1.1 billón de mediaciones. O lo que llaman por ahí los del mercado del free press. Tumbó a Google. Todo por la estrategia de Decoded para Jay-Z. Eso es ser simple. Cuatro. Sea creíble. Cuando yo digo sea creíble, convoco a... Sea verosímil. Tenga un pacto ficcional. Ofrézcale a otros posibilidades en torno a cómo va a contar una de esas historias que pueden ser fantásticas. No se trata aquí de si vamos a contar una historia de cómo nosotros al conectar la plancha esta mañana viajamos a un universo paralelo y llegamos a ese planeta o a ese sistema planetario que está a 300 mil millones de años o no recuerdo exactamente cuál fue la cifra que nos dieron. En todo caso está muy lejos. No se trata de eso. Se trata de que usted nunca abandone los ingredientes básicos para contar una historia. Y los ingredientes básicos para contar una historia siempre tienen que ver con personaje, acción y premisa dramática. No importa si usted va a exponer, describir o demostrar. Ejemplo, para que ustedes busquen qué es ser creíble, busquen la estrategia de WestJet, de cómo filian a los usuarios a partir de darles regalos de Navidad y cómo una aerolínea de bajo coste se convierte a partir de ese gesto en una aerolínea con una percepción favorable alta en los Estados Unidos. Y pues por último, sea emotivo. Ser emotivo no es ser salamero. Ser emotivo no es estar todo el tiempo diciendo, ay tan bonito, ay qué belleza, ay no, mire tan lindo, ay qué pecado. Eso no es ser emotivo. Eso a veces es ser turista vulgar de las imágenes. Ser emotivo tiene que ver con cómo usted valora estética y emocionalmente los asuntos para que el recurso expresivo desde la idea funcione. Ser emotivo es que usted tenga la capacidad de destinar que en ese cuadrito que hay ahí en términos de forma, peso, volumen, profundidad y calidad cromática usted puede decir cosas a partir de la idea. Ser emotivo es convocar al otro a partir de engancharlo con las cuatro líneas anteriores. ¿Quiere un ejemplo de eso? ¿Qué opinan ustedes de Barbie? ¿Qué opinas tú de Barbie? Sí. Yo sé qué opinas de Barbie. O la mayoría, yo sé qué opinan de Barbie. Esto es un patrón estético de una belleza que no existe. Eso es un modelo que nos está imponiendo la sociedad del consumo. Eso es lo que yo digo, participar de delirios culturales masivos. Si ustedes se especializan, vuelvo y digo con todo respeto, en repetir ese tipo de cosas. Ustedes nunca miran, ustedes simplemente repiten. Vean el comercial y la estrategia de Imagine the Possibilities. Yo no tengo hijas, pero yo vi eso. Me dieron ganas de tener 300 hijas para llenarlas de Barbies. ¿Saben por qué? Porque las Barbies le brindan la posibilidad a uno, como a todos nosotros nos la brindó cualquier juguete de imaginar desde la fantasía. Muchas gracias.